¡Suscríbete! ¡Dura la falta! Y la mano en el bolsillo de Marrufo para la segunda amarilla de la Celeste. Bien Vallenilla, bien Vallenilla. Impone la fuerza Vallenilla. Por el centro se viene Venezuela. Es Arango. ¡Arango qué buena combinación! Puede venir el primero. ¡Palo! ¡Palo, palito, palo! Se lo negó Venezuela en el primero de Caricari. ¡Qué bonita la combinación! Tenemos 65. Aquí le viene pegando. ¡Ay! ¡Ay, la pelota! ¡Uy, uy, uy! La protege. ¡Qué bien Ricardo David! Arranca Ricardo David. Me está gustando el hijo del técnico. Se viene con Morán. Morán que pisa el área de Uruguay. ¡Aquí viene el centro! ¡Apareció Arango! Le quedó la pelota un poquito atrás y la quería arrastrar con el talón. Richard Páez. La subida de Vallenilla. Prefiere por abajo. Viene Arango. ¡Qué bonita la metida! ¡Y Caricari! ¡Se la cenó Caricari! ¡Era el primero! A enmendar la anterior. Quiere Caricari. ¡Viene Rube! ¡Rube, Rube, crucea! ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! ¡Estalla! ¡Estalla el Pachancho Romero! ¡Gol de Venezuela! Tenía que venir, amigo. Lo esperábamos. Lo necesitábamos. Lo merecíamos. Finalmente, Rube Morán. Jugador con un año. Con una lesión que troncó su carrera. Y lo logra demostrar. Su regreso a la selección minotinto. De qué manera. Un dominio de Venezuela. Que solo necesitaba quien lo cristalizara. Y lo consiguió. ¡Ese número de Venezuela! Vamos de Udamel. A volar. ¡Rechoba le pega! ¡Dueve! ¡Dueve! ¡Segobanas! ¡Rasa como de Abel! ¡El empate! Bueno. Esa es la regada a los detractores de Udamel. 20 segundos del final. Se mueve el Zurdo Rojas. Vamos Zurdo. Pica el Zurdo. Corre el Zurdo. Viene el Zurdo con el centro. ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Cosas ahora, amigo! ¡Gol de Venezuela! Amigos, les decíamos las ganas de Rondón. Toda Venezuela. Agarró Uruguay. ¡Totalmente desarmado! ¡Gol de Venezuela! ¡Gaby ahora para Arango! Arando ahora para Ricardoostero. ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de corazón! ¡Gol de los detractores de Udamel! ¡Gol de Ingredientes! ¡Gol de Estado! ¡Gol de Venezuela! Buena posibilidad ahora para Venezuela. de Venezuela golazo mal tiempo dar para Venezuela Ricardo David Fáez consigue el 1 a 0 del marcador para la binotipo acá en el estadio olímpico de la ciudad universitaria Ricardo David Fáez se borra neta, se va a Venezuela ataca a Venezuela le queda nuevamente a Ricardo David le puede pegar al marco se le puso el gol adentro gol adentro y golazo un gol de Venezuela golazo mal tiempo dar anota que tú también un golazo llena de energía con mal tiempo dar a los 19 minutos le pegó Gabriel Gaby Urgarita está ganando Venezuela 1 a 0 Uruguay en Montevideo que golazo Gaby golazo el surlazo para Gaby Urganeta que recibió el redoce y desde unos 35 40 metros al paral izquierdo sin chance de Gustavo Minuba se estira y de Venezuela aprovechando la llegada de uno de sus tres zurdos la potencia de Gaby Urganeta está arriba ataca a Uruguay saque de meta saque de meta saque de meta para Venezuela le pegó allí se va ahora para que avance el pájaro le está quedando ahora a Ricardo David le está pegando a Uruguay le está pegando a Uruguay por fuera no alcanzó a rechazar allí el Turbo va robando la pelota a Venezuela la saca desde el fondo del cuadro vino tinto la gana el Turbo González entregó para Lango balón largo para el pequeño aquí está el segundo aquí está el segundo el pequeño el pequeño el pequeño Turbo le pegó un golazo le pegó un golazo le pegó un golazo le pegó un golazo un goooooool 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 goooool Maldín Polar anótate tú también un golazo y llénate de energía con Maldín Polar está haciendo historia Venezuela lo hizo lo hizo Héctor el Turbo González Venezuela 2 Uruguay 0 está ganando el avionotito marcó el Turbo para Venezuela al minuto 18 Venezuela 2 Uruguay 0 aprovechando que el equipo uruguayo se ha ido en totalidad al área contraria sin ningún tipo de defensa la corrida de Alexander el pequeño Rondón levanta la cabeza y el Turbo González acaba de ingresar primer balón que toca y como celebra Héctor González 3 días de distancia 1 y 4 de junio con uno más Venezuela en la cancha expulsado Diego López en Uruguay toca el balón Leopoldo Jiménez apoyando ahora Pallenilla Pacheco Vallenilla el Turbo Vallenilla Leopoldo Jiménez el Turbo otra vez el OLE se va el Turbo se va el Turbo se va el Turbo aquí está el tercero el Turbo el Turbo el Turbo el centro Leopoldo le da el marco le da el gol y el brazo el Turbo GOL de Venezuela golazo manipular anótate tú también un golazo y dígate de energía con manipular hacia fuerte el tuyo Juancito quien más al gol 33 minutos esto está sentenciado Uruguay 3-0 Venezuela 3 que importante lo de Héctor González desde que ingresó apenas tocó el balón fue gol y aquí como se lleva 3 aparece Guagarando en la parte superior con algunos problemas de control pero la habilidad los recursos con la derecha ante la salida de Muguay Venezuela que de manera histórica esta selección minotinto en uno de los estadios legendarios del cupo mundial que añade una afición que vino a apoyar a un equipo plagado detalla profesor TESO 0 Venezuela TESO 0 Venezuela crece dentro de la tabla de presentación y se mete en los puestos mundialistas ya no extraña a nadie ya no debe extrañar a nadie el progreso del fútbol venezolano aquí viene la pelota lo puede definir el remate abajo y gol 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 de Venezuela a los 35 minutos revienta y lo van a molestar pero miren la jugada Maldonado es el que engancha no llega Iturralde el remate rastrero encuentra confundido al arquero Carini que no puede llegar muy difícil realmente el remate parte desde el medio Maldonado es el que hace la distracción y Arizmendi el carabobeño abajo remata sin ninguna resistencia insisto para el arquero no hay fuera de lugar está bien convalidado y muy bien definido por el chico Arizmendi que se llevó también cartulina amarilla por esta actitud sacó la camiseta se fue la tiró al aire revolea la camisa por la izquierda va Felcher de pierna derecha con el centro ahí está el zurdo Gastón Ramírez va a cobrar Gastón Ramírez hacia arriba y es lo que hay que evitar esa falta hacia el medio ahí peligro pelota abierta ahora para Carlos Sánchez metió al centro Cavani y mañana también tendremos otra etiqueta atención la metió Alexander González dentro del área aparecía Salomón se la desvió se la desvió José María Jiménez que se ha mostrado hasta el momento metidito en el partido bien el Lobo Guerra atención el Lobo se apresuró con el no, 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 no entró, no, entró aquí viene sí, sí ¡Gol! 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 ché, 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 ché de Venezuela qué jugada se tiró el Lobo qué jugada se tiró el Lobo lanzó un soblazo buscando sorprender la pelota pegó en el palo y ahí estaba atento el cazagoles el rey el rey el rey Salomón que pone a ganar a Venezuela en Filadelfia sí está ganando sí está ganando Venezuela sí el rey Salomón Venezuela 1 Uruguay 0 y no le pegó a cualquier parte no le pegó a cualquier parte el Lobo Guerra se da cuenta que está adelantado Muslera le pega seco limpio la pelota se estrella en el travesaño no había sido gol en el pique pero ahí estaba un optimista siempre el área José Salomón Rondón importante profe que acompañó en todo momento la jugada porque el disparo va Rincón Rincón por la izquierda aparecía en corto a Joseph a ver a quién se le entrega no uy que bien jugaron Joseph le pegó por encima el taquito de Piñaranda se juntaron aquí va Salomón ahora con Guerra 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 la deja picar se metió entre dos va Guerrita va Guerra va Guerra Muslera ahí había Faten que tocó para Piñaranda y aquí va la ganopada de Piñaranda va Piñaranda 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 va el segundo Piñaranda sí 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 no Muslera 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 atención Lodeiro 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 entra en el recorte y le atire por fuera uno de los mejores goleadores del mundo no solo del continente con esto también hay que contar en los partidos de fútbol con esto también hay que contar Lodeiro 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 lo metió en el área aaaaaaah Dani Hernández seguro seguro Dani Hernández no pudo liquidar el tiro de esquina para Uruguay allá fue Muslera no llegó Cavani le quedaba a Matias Coruscant listo vamos ya lleva para liquidarlo ya aparece gol 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 dale no 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 aaaaaah se salió ligeramente desviada esa pelota de Róbulo Otero era para liquidar este partido y el árbitro del partido si el final del partido finaliza el partido señoras y señores el árbitro del partido el árbitro del partido Gracias por ver el video.